Son las diez con seis de la mañana, muy buenos días, iniciamos Autoestéreo, en este micrófono les habla Jordana Montes. El día de hoy estoy con mi compañero Oliver Espínola por teléfono, está ya nada de llegar, Gaby, le tocó un poquito de tráfico, pero nosotros súper contentos de tenerlos aquí con nosotros. Oliver, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Guadalajara, ¿cómo están? Excelente mañana, ya se acabó el mes de julio, y bueno, vamos a tener un programón el día de hoy, muchísimas gracias por estarnos sintonizando, hoy sabadito rico, si ya se le hizo tarde, ya lo sabe, ya no vaya hasta la pizza porque va a llegar tarde. Y bueno, pues vamos a tener un programón porque vamos a hablar un poquito de Porsche, vamos a hablar de la nueva evolución de la familia AMG, y vamos a hablar también sobre lanzamientos interesantes de la marca Audi, así como controversias hoy día en la Fórmula 1. Así que arrancamos Autoestéreo y muy buenos días. ¡Vámonos! Atrévete a recorrer los nuevos caminos que te conducen al conocimiento del mundo automotor. Quédate en la sintonía del 91.5 de FM. Actualízate escuchando la voz de los que conocen de autos. Ana Gaby Kars y Oliver Espínola. Sube al Nube de Autoestéreo, un programa a toda marcha. ¡Acompáñanos! Y bueno, pues ya son las 10 con 7, perdón, ya va llegando aquí Ana Gaby también con nosotros a cabina. Y bueno, antes de dejarles los micrófonos a ustedes, Ana Gaby, buenos días. Oliver, me gustaría invitar a la gente a que participe el día de hoy, bueno, aquí en Autoestéreo y por festejos del décimo aniversario de Zona 3 Noticias. Los invitamos a que disfruten de un momento increíble en lo de Dardo, es parrilla uruguaya. Son deliciosas hamburguesas, pizzas y más. Y porque queremos consentirlos, bueno, ellos están abiertos de lunes a viernes de 4 a 7 y lo de Dardo les invita el café. Compartan un rato agradable con música en vivo de martes a sábado de 8 de la noche a 10 y media. Visítenlos en Avenida Moctezuma 4102 en Jardines del Sol. Lo de Dardo es parrilla uruguaya. Síganlos en las redes sociales. Y bueno, con relación a todo este tema, Oliver, Ana Gaby, vamos a invitar a nuestro auditorio a que nos manden una foto, bueno, en días pasados y ustedes fueron, pues, en algún momento partícipe de esto. Estuvimos saliendo a calle, estuvimos pegando algunas calcas por el aniversario de Zona 3 Noticias y por el grupo de los 50 años de Grupo Promo Medios. Entonces, pues, hay que mandar una fotografía de su calca, en dónde la pusieron, en su carro, en su moto, en el casco, en alguna otra parte. Bueno, la idea es que participen, que nos manden una foto con su calca, que digan que quieren participar porque Zona 3 está de 10. Y, pues, al final del programa daremos a conocer a la persona ganadora. No se lleva únicamente la cena, también se lleva un kit de regalos de parte de Zona 3 con artículos promocionales. Entonces, pues, bueno, ya está abierto nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 y también en Telegram o en redes sociales como Arroba Zona 3 Noticias, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También pueden encontrar algunos programas ya en YouTube y, bueno, también contenido que hacen mis compañeras de redes sociales en TikTok. Ana Gaby, ¿cuáles son tus redes sociales? Yo estoy como Ana Gaby Cars en todas las redes sociales. ¿Oliver? Yo estoy como Oliver Espino, la dedicada a las redes sociales, así que síganle. Pues, entonces, los invitamos a que participen, ya nos están llegando las primeras fotos, ya Claudia Martínez les dejó un mensaje, la terminación 73 01, Erick García también ya está participando. Entonces, pues, bueno, les dejo los micrófonos, que tengan un buen día y ahorita nos escuchamos. Muchas gracias. Pues, muy buenos días, amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos muy emocionados, aunque estamos de lejos, ¿sí o no, Oliver? Ay, sí, te voy a dejar una piñata, como decía un viejo amigo por ahí, para que no me extrañes. Ay, sí, por favor. Me siento solita. No, 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 aquí estamos, aunque ya la tecnología tiene un sentido arduo para poder acercar a los más alejados. Así que, pues, arrancamos bien a Gaby. Estaba platicando el chisme que vamos a hablar un poquito de la Porsche con el Turbo S. Así es. Que te lanzaste a conocer este coche en la agencia. Sí, pues, es que aquí está en la agencia de Guadalajara, en la de Patria, y, pues, obviamente está de visita, y antes de que empezaran con la subasta, pues, la verdad es que sí quería conocerlo. Es un navesón. La verdad que tuvimos una charla hace exactamente, pues, siete días, ocho días, que platicamos de este vehículo, que la neta es un navesón, y es un orgullo mencionar que, pues, esta estrategia que está haciendo la marca, ante, pues, todo este agradecimiento póstumo, pues, a este gran piloto. Pues, qué padre que está haciendo una gira, un tour por todo el país para que la gente lo conozca. Los amigos de Porsche son extraordinarias personas, así que no tienes por qué sentir así como que hay muchas personas, ¿no, Gaby?, que se sienten como con la pena de llegar a una agencia de estas características, pero, si ustedes van a conocerlo, ténganlo por seguro que van a ser bienvenidos para que ustedes vean el arte que se hizo con este 9-11, este, pues, para ser subastado. No, y es que es una belleza, o sea, el Turbo S, ya estamos hablando de que es el mejor de los 9-11, bueno, o sea, antes de un GT3, ¿no? O sea, entonces, imagínate, agarran un 9-11 Turbo S, que es de los de 9-92 de ahorita, pasan 50 años de que fallece Pedro Rodríguez, y le hacen un homenaje, o sea, pero, one of a kind, ¿sabes? O sea, literal, uno de uno, o sea, y mexicano, o sea, yo creo que de los Turbo S de ediciones, va a ser de las más grandes, o sea, hasta ahorita. Oye, y tú que tuviste la oportunidad de conocerlo, ¿existe esos detalles que yo mencionaba la semana pasada, donde estaba la firma, ¿no? Digitalizada por ahí en el auto, o tú crees que haya sido como que hayan llevado un carro, pues, que no sea el auténtico. No, 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 sí estuvo muy, muy bien, o sea, realmente, y tiene todo lo que estábamos platicando abajo del alerón, este, tiene las ocho carreras con las que ganó, con el 9-17, el que tenía, este, y también viene, o sea, está muy bien, está muy bonito, o sea, el color azul, al final lo ves y es como gulf, ¿sabes? O sea, y te recuerda al 9-17 realmente, como dicen. ¿Y si trae el color, el color a lo más, el número 2, que era el representativo de Pedro? Así es, o sea, trae el número 2 en las puertas laterales, debajo del alerón trae lo de las carreras, trae la línea anaranjada en el centro, lamentablemente, este, no pudimos acercarnos tanto, digo, entendemos que es un auto que se va a subastar y va a empezar en 6.5 millones de pesos. ¡Qué joya! Digo yo, por eso, la verdad, yo creo que no nos dejaron acercarnos tanto, sobre todo en interiores, que es lo que más me hubiera gustado ver, porque, digo, desde fuera se alcanzaban a ver como las, las costuras de naranja, o sea, se veía impresionante. ¿Y si te dejaban tomar tus fotografías? Ah, sí, claro, de hecho, si pueden meterse en mis redes, en Anagaby Cars, subí historias y también hice un TikTok de, pues, del carro, ¿no? O sea, de, de lo que tenía, de lo de las puertas, de lo del 9-17 y todo eso. Bueno, híjole, sí estaría fabuloso, lástima, que me encuentro ahorita en situaciones complicadas para poder asistir, pero creo que vamos a, a, a apreciar esas fotografías, así que ya lo sabe, amigo Radio Escucha, échese ahí un, un volteón a las redes sociales de Anagaby para que pueda ver esas historias que subió y, bueno, pues, qué mejor que estemos apreciando este vehículo, aunque sea a distancia, y si tienes oportunidad de lanzarte, pues, ve a verlo, conócelo y, y valora un poco, pues, el arte y la estrategia que maneja Porsche para con Pedro Rodríguez, el paz descanse y todo esta, pues, este, pues, regalo póstumo, como yo lo puedo nombrar como un regalo para él y su familia, pues, que una de las, de las marcas que lo hizo, pues, grande, como lo fue él, ¿no? Claro, y es que, o sea, realmente todos admiran a Pedro Rodríguez, hasta el presidente y director ahorita de Porsche Latinoamérica, menciona que Pedro Rodríguez es el piloto latinoamericano que más ha sorprendido a Porsche, ¿sabes? Que más le ha dado alegrías, que más le ha dado, este, triunfos, pues, entonces, al final le están haciendo un gran homenaje. Y, digo, ¿qué más? O sea, qué padre poder hacer algo así, o sea, que Porsche México y Porsche Latinoamérica se hayan organizado para que Exclusive Manufacturer haga un vehículo así, ¿no? Sí, claro. No, imagínate el chambón, ¿no? ¿Cuánto tiempo se han de haber trabado en hacer todo el arte y el diseño para ese vehículo? Que ya me lo imagino, pero bueno, hace toda una estrategia, incluso, pues, comercial, porque mucha gente va a querer tenerlo, pero, lástima, no van a poder... Oye, es que, digo, estamos hablando de que empieza en 6.5 millones, o sea, el turbo ese ni siquiera, ¿sabes? O sea, está impresionante, pero, pues, al final, como tú dices, es apreciar ese tipo de arte, o sea, porque al final, digo, esto también es un arte, ¿sabes? O sea, el que lo compra, lo compra por eso. Sí, claro. Oye, pues, vamos a escuchar una muy buena rola. Creo que vamos a iniciar con buen rock and roll latino, hablando un poquito de los buenos latinos, también, pues, en el país de Argentina se fundó una de las bandas, pues, más icónicas del rock and roll en el idioma español, y esta banda se hace llamar Soda Stereo, y es una clásica que a todo el mundo le gusta escuchar, y más cuando andamos con algunos litros de cerveza. Esto es algo de Soda Stereo y se hace llamar La Música Ligera. Así que, ¡vámonos! Amigos, y estamos de regreso en el mejor programa de autos autoestéreo. Lamentablemente, estamos a distancia, Oliver y yo, pero, pues, bueno, espero no se sienta esa distancia. No, no se va a sentir, así que sí sabe que usted y yo sabemos que este programa es el mejor, como dice la señorita Galán, es el mejor, aunque estemos a distancia, es el mejor, el único. El mejor programa de autos, así es. Y les estaba platicando aquí que me siento solita en cabina, pero, pues, no es cierto, ¿no? Aquí tengo atrás a Omar Machain, a Jordis, entonces, pues, bueno, al final no estoy sola. No está solita, está muy bien acompañada. Señor Machain, le mando un abrazo. A los botoncitos. Y le mando un saludo cordial y un enorme abrazo a mi amigo Paco Coronel. Muchísimas gracias por tu mensaje, amigo. Me llegó a distancia, pero, bueno, sabemos que la tecnología está aquí a la vuelta en esquina, amigo. Y te mando un abrazote. Muchísimas gracias por lo que me dices. Así es, y, bueno, tenemos aquí a Luis Alonso que pregunta, los estoy escuchando, pero no he tenido la oportunidad de que me peguen la calcamonía de Zona 3. ¿Cómo puedo participar para la cena? Luis, ahorita esta dinámica es nada más con los que ya tienen la calca, pero, aún así, escucha la programación porque el martes les tenemos una sorpresa. Ok. Y luego, ¿por qué nos va a pegarse su calcomanía, señor? Vamos por toda la ciudad como hormiguitas trabajadoras. Así es. Ay, muchachito. Y ahora también tenemos a Claudia Martínez Ramírez que nos pone, buenos días, ¿qué opinan de un Suzuki Swift 2013 o 2014? Me gustaría saber su opinión, ya es muy importante para mí. Es muy importante, ya, pues los dos son igualitos. Yo no me iría por el 14, por el año modelo más. Sí, no, 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 igual más bien como que comenta, ¿no? De esa generación, ¿qué opinamos de esa generación de Swift? Ah, ok, pues, de hecho fue una de las que yo tuve y muy buena, o sea, no tienes mucho que renegar, salvo la experiencia que yo tuve por ahí, pero una experiencia humana, no fue mecánica, ojo, es humano, todo el rollo. Pero en el tema de motricidad y todo eso, excelente vehículo. Creo que es una muy buena opción de compra, así que si tienes la lana, ya date el gusto, lo mereces. Así es, de hecho el Swift, yo ya les he dicho varias veces que es uno de esos carros que te enseñan a manejar, ¿no? Entre el Swift y el Mazda MX-5, siento que son los vehículos que te van enseñando para poder cambiar de vehículo después, manejar de una manera más, entre comillas, deportiva. Y pues, bueno, yo soy muy fan de estos dos vehículos. Sí, y son muy buenos, muy ahorradores de gasolina. El espacio, ah, bueno, podemos batallar, pero si eres una persona solamente independiente, que vas a moverte a lo mejor a la escuela, al trabajo, incluso, pues si vas a hacer viajes cortos, es una muy buena opción, pero el área de carga es muy limitada. Así es, así es, y ahorita hablando de la gasolina, del ahorro, tenemos un tema que, pues al final es muy interesante porque dentro del mundo de los carros ahorita, es el tema que más, 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 más está pegando y más está como cambiándose, podría decir, o evolucionando, y de manera muy rápida, ¿no? O sea, más rápido de lo que nos esperábamos. Tenemos a Oliver, pues que trabaja en Mercedes-Benz, y justamente a él, pues ya como trabajador, ya le empiezan a comentar cómo empieza el tema de los eléctricos en Mercedes, ¿no? Y cómo hasta los AMG ya van a empezar a ser eléctricos. Sí, y fíjate que, Ana Gavir, hay muchas personas fanáticas de, pues, podríamos decir, clientes de nicho que buscan todavía esa pasión, emoción, en el el tiro por viaje de una AMG, ¿no? Que te hace sentir esa emoción, y y son los primeros que levantan la mano a preguntarte cosas como no es posible, cómo es posible que vamos a tener un AMG eléctrico, pero ojo, cosas interesantes vienen en en este mundo de los autos eléctricos, y sobre todo a los a los vehículos que son, pues, de una gama deportiva y emocional como esa AMG, pues, déjenme decirles que vienen cosas muy interesantes que no lo puedes imaginar hasta que lo digas, ¿no? Muchas personas van a pensar que el tener un auto eléctrico va a ser el auto más lento del planeta, y déjenme decirles que los Mercedes Benz, al haber sido una marca que patente el vehículo, y que ellos hacen todas estas tecnologías para que la movilidad pueda existir, no van a dejar de lado en perder esa emoción, no lo van a permitir, incluso van a hacer cosas que pudiésemos decirles mexicanos, ¿no? Que puedan ser hasta del diablo, que cómo logramos hacer esto con tan pocas cosas o con tan muchas cosas. Entonces, sí, vienen cosas muy interesantes. Claro, y de hecho, creo que yo me considero de esas personas que al principio y antes de investigar cada vez más y más de los temas de todo este tema eléctrico, pues, claro que estaba en contra, ¿sabes? O no en contra, pero, digo, porque al final es un apoyo, este, porque, pues, quieras o no, sí va a cambiar el mundo y al final está contaminando y todo ese detalle, pero, pues, era de esas personas que decía de que no, please no, o sea, que no se vuelvan eléctricos porque te gusta la pasión, ¿sabes? O sea, te gusta el escuchar el motor, te gusta el escuchar un V8, un V2, el ruido y, pues, que ya no estén haciendo eso y sobre todo AMG, pues, obviamente, al principio creo que sí como que empiezas a asustarte, ¿no? Sí, y la verdad, actualmente la gama de Mercedes-Benz está empezando a repuntarse por la familia EQ, ¿no? Y aún así la gente que busca estos vehículos todavía tiene ese, pues, ese cliché de decir, híjole, pues, es que todavía no son los definitivos, ¿no? Por decir esos comentarios comunes, ¿no? No son los definitivos, entonces me espero hasta que salgan todos los errores para poderle comprar el envío. Y eso estamos empezando desde una mentalidad errónea. Sabemos que la familia de eléctricos, estos a nivel industria, pues, tienen tecnologías muy importantes que, si todo esto, este mundo y la cultura vial no lo permite, pudiésemos decir que en los próximos años o décadas vamos a tener ya, pues, vehículos llenos de gasolina. Esto está evolucionando, así como evolucionaron los teléfonos celulares, los autos también van a evolucionar de una manera poderosísima, ¿no? Así es, y, bueno, empezamos con ese tema de que se empiezan a volver eléctricos. No se sabe al 100% si van a ser baterías de litio, no se sabe al 100% si va a ser lo de esto de hidrógeno que es con agua, pero al final, pues, van a tener que cambiarlo, ¿no? Y lo están cambiando. O sea, de hecho, creo que, como ya lo habíamos mencionado antes, la única marca que está como muy cerrada en ese tema es Dodge, pero va a llegar un punto en donde ya no lo van a dejar hacer un V8 5.2, ¿sabes? No, y al final, yo te digo, estaba en contra hasta que empiezo a darme cuenta que las marcas que se están rifando son las marcas como Mercedes que no quieren perder ese AMG, que no quieren perder ese detalle deportivo y que empiezan antes, ¿no? Que empiezan a, ok, vemos la manera de que sea híbrido y al final creo que también es muy bueno. O sea, un híbrido no tiene el lag, no tiene todo este retraso que tiene un carro de gasolina, ¿sabes? Entonces, pues, al final, quieras o no, se fusiona ese torque y se fusionan los cabezas de fuerza que te puede lograr una gasolina, entonces empiezan con los híbridos y, pues, bueno, o sea, al final, quieras o no, también es otro tipo de tecnología y otro tipo de mundo, ¿no? Sí, y aparte, ¿sabes qué? Aquí va a aplicar muchísimo el o te subes al barco o vas a tener que renovarte o morir, ¿no? Yo creo que sí puede haber un momento en la industria que podamos ver algunas banderas caídas por no haber logrado el éxito que algunas otras, pues, sí lo hicieron. Y va a ser también muy normal ver esto, pero esperemos que no sea así. O incluso van a llegar, puede haber marcas nuevas, como hablábamos de esta marca la semana pasada, Bull, que gran parte de la gente no la conoce, ¿no? Y sabemos que es una marca que si le damos o llega ellos a tener el éxito que merecen incluso hasta los autos eléctricos, imagínate el poder que puede ser en México un vehículo de esas características. Así es. Aparte, pues, bueno, nosotros somos apasionados de los autos, pero al final un auto es para moverte de punto A a punto B y realmente los eléctricos te ayudan bastante, ¿sabes? O sea, pues, estamos ya empezando otra etapa. Y, pues, bueno, nos gustaría que nos manden sus opiniones al respecto de los carros eléctricos. Si a usted les ha tocado manejar un eléctrico, si van manejando un eléctrico, les dejo el WhatsApp al 3818807641. Ok, las redes sociales de cabina, pues, ya sabe que nos encuentran como arroba zona tres noticias en todas las redes sociales, incluso en nuestras redes sociales personales. Yo estoy como Oliver Espínola. Y yo estoy como Naga Vicars en todas las redes sociales. Y, pues, bueno, nos vamos a una cancioncita de John Allen King Inside On. Amigos, y estamos de regreso en el mejor programa de autos auto estéreo. Aquí tenemos varias preguntas y, bueno, estábamos platicando de un tema muy interesante de los autos eléctricos, que es lo que se viene y que al final es el futuro de este mundo, ¿no, Oliver? Sí, hombre, eso es inevitable. Y yo estoy muy a favor, ¿eh, David? Muy a favor. Nada más hay que ver con qué sorpresas nos vamos a llevar con algunas marcas, como en el caso de AMG, ¿no? Que a ver si me gustaría conocer a una voz y con el coche en mano, cómo se sentirá esa nueva tecnología. Pues, mira, yo no te puedo decir que estoy 100% a favor, porque, mira, justamente nos llega un mensaje de Eduardo Jiménez y pone cosas a considerar, reciclaje de baterías, el costo de las mismas, como que ayudan mucho al medio ambiente, etc., ¿no? Entonces, pues, es cierto, o sea, al final una batería se te va a acabar y va a costar más que el mismo carro, entonces te va a convenir comprar otro carro y esa batería ya va a ser, o sea, contaminación, ¿sabes? Entonces, digo, están buscando la manera y siguen en el proceso, evolucionando, ya sabemos que gasolina no va a ser, pero están en ese detalle si se va a poder hacer el reciclaje de baterías, todo ese detalle, ¿no? Entonces, al final, pues, así como que 100% a favor yo no estoy, sobre todo porque creo que también están sacando, o sea, están como aprovechándose de ahí, están sacando autos como, más bien motores que no sorprenden, ¿no? O sea, como nos gustaría que nos sorprendieran. Es lo que te decía, hay muchas marcas que esto van a aparecer, donde si no se suben a este barco de tecnologías, pues va a ser muy difícil llegar a sobresalir entre los mejores. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar en el futuro no muy lejano. Incluso, ¿qué le está pasando a Tesla, no? También me ha llevado muchas críticas en el tema de durabilidad de baterías en proyectos largos, donde todavía no encontramos la cultura, donde vamos a tener un abastecedor de energía en el siguiente peaje, ¿no? No, así es. Y de hecho, ahorita Tesla, por ejemplo, digo, está en número uno al final en todo el mundo. Es algo ya que están hablando que es un auto económico y accesible y que ya es eléctrico 100%. Pero también ni creas, ¿eh? O sea, yo que trabajo ahí con muchos Teslas en el taller, me empecé a dar cuenta que ya traen detalles, por ejemplo, del armado, de... O sea, todo está como descuadrado, entre comillas, de la cajuela. Y eso es con todo, ¿eh? O sea, curiosamente, como que... No sé, siento que ya no se están esforzando como empezó Tesla. Porque, digo, al final ahorita viene lo bueno, ¿no? Que las marcas van a empezar a querer competir contra Tesla, porque... Bien lo dijo este Rubén Magallón cuando vino aquí con nosotros. Al final van a competir contra Tesla, porque Tesla ahorita es el número uno y es el que tienen que bajar y, pues, como que lo van a empezar a lograr las otras marcas. Así es. Y eso es lo que vamos a ver también. Donde muchas marcas... Y esto, fíjate, Gaby, que no nada más pasa en la industria automotriz, Y me voy a meter un poquito a otras industrias donde siempre tenemos o somos parte fanático de algún servicio, ¿no? Y es cuando vemos nombres que estos amigos hacen un trabajo estupendo hablando, a lo mejor, de un taller mecánico. Y llega un momento que ese déficit empieza a caer, ¿no? En la tensión, en la calidad, en el factor humano. Y en los altos también es igual. Donde vemos a los mejores y donde de repente, por detallitos, en el descuadre de piezas, la calidad de los materiales, empiezan a ser diferentes. En el ensamble, etcétera. Donde nosotros decimos, oye, no me estoy comprando un carro de 100 mil pesos. Estoy comprando un auto pues que vale arriba de los 2 millones de pesos y necesito lo mejor, ¿no? Necesito que se note ese dinero que estoy invirtiendo por mucho tiempo. No nada más por darme gusto. Sí, así es, sí. Te digo yo, la verdad es que, no sé, estoy en un punto medio en el que digo, ok, eléctricos vienen. Y estoy en un punto medio en donde digo, no, por favor, porque no quiero que se acabe toda esta industria que al menos puedo decir que a mí me tocó, ¿no? Y estoy muy feliz por eso. Pero, pues, ahí viene el detalle. O sea, al final, yo no sé cómo vas. O sea, y de hecho, si tú lo sabes, Oliver, por el curso que te acaban de dar, ¿cómo un AMG va a ser eléctrico? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Le van a poner un motor eléctrico muy... O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Me quedo así como que no creo que AMG se pueda hacer 100% eléctrico. Pues, mira, lo que a mí me cierta pues conocí es de que van a haber tecnologías totalmente cambiadas, totalmente estudiadas, preparadas, donde estos vehículos pues van a vivir esta transición. Y ellos están apostando que va a ser algo fabuloso, pero lo que decimos nosotros tras dambalinas es que probablemente se pueda ver la pérdida de muchos clientes que son emocionales. Ya lo decía hace ratito, ¿no? Esos clientes emocionales que buscan el encendido de una llave que me dé la emoción de escuchar bufar a un auto a gasolina, ¿no? Es una parte interesante. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Y pues, bueno, también hablando de eléctricos, llega el Audi. ¿Viste? No sé, el e-tron que es como el todoterreno, pero eléctrico, ¿sí lo viste? Sí, sí, lo vi. Lo estoy analizando en esta semana y también está diría, diría los chavos, está surfón, pero bueno, tiene también cosas que pudiésemos platicar más adelante, pero mientras tanto damos una rolita, vamos a escuchar. Digo, yo tengo toda la época acá como del robo en mi idioma, pero para que no se sientan esos vasos vacíos vamos a escuchar algo de los fabulosos cabillajes, ¿no? Pero sí, antes de irnos a corte, este, Jordi nos quiere decir algo. Ah, ok, a ver, chile. Gracias. Nada más recordarles y agradecerles a todos los que están participando, ya les mandamos mensajito para decirles que están participando, está José Ernesto Zamudio, está la terminación 7301, está Edgar Salcedo, están, ay, por aquí tengo más, nada más ahorita no los alcanzo a encontrar, la verdad es que, bueno, pues muchas gracias a todos los que han mandado su foto, los invitamos a que sigan mandándola por esta ocasión, así como les comentaba Ana Gaby, la dinámica para autoestéreo es mandar la foto de su calca de zona 3 en el lugar en el que la hayan pegado, ya sea en el carro, en el casco de su moto, en la moto, en alguna otra parte, la idea es que salga pues la calca de zona 3 para que participen con nosotros, les recordamos que es una cena en el restaurante Lo de Dardo, que es cocina uruguaya, así como artículos promocionales de zona 3, entonces, pues bueno, el teléfono es 33 3, 18, 80, 76, 41, igual sirve para Telegram como para WhatsApp, nosotros seguimos invitándolos a que participen con nosotros, ahora sí los dejo para que manden a la canción con la que nos vamos a ir a corte, gracias. Muchas gracias, Jordi, pues vámonos a escuchar a los Kailas, mi estimado Machán, tomando un abrazo, mi carnalazo, vámonos con los brazos vacíos. Amigos, y estamos de regreso en el mejor programa de autos autoestéreos, ¿sí o no, Oliver? Aquí en el 91.5 FM. El mejor, el único, el inigualable. Así es, les pasamos el número de teléfono, es el 33, 18, 80, 76, 41, para cualquier duda, cualquier pregunta, para que nos manden fotitos de si van manejando, de su auto, poder platicar, pues de autos, ¿no? De lo que nos gusta. Estaría fabuloso, pero también sigan mandando su, su, su calca. Oiga, que se vayan a cenar, estaría genial. Ahí si me quieren invitar, pues me invitan, Se me echan un, yo me quedo con el café, si quieren. Oye, Oliver, tenemos de hecho una, una preguntita por aquí, pongan. Pongan. Hola, buen día, ¿qué es mejor en seguridad, tecnología, marca, entre Versa, Río y Mazda 2? Agustín Roldán. Ay, amigo Agustín Roldán, te mando un abrazo donde quiera que estés, espero que estés a gusto en tu casa, en el trabajo, ganando dinero, yo me quedaría con el Mazda 2. Totalmente, Agustín, saludos, este, al final, el Versa, el nuevo, es muy buena auto, o sea, porque al final cambiaron de generación, entonces, está padre esa parte que ya el Versa se empieza a ver un poquito más, hasta más sedán, más grande, ¿no? De lo que antes era. El Río, digo, al final Kia es muy bueno con la garantía, etc., pero al final Mazda 2 es la mejor opción, o sea, Mazda 2 tienes la marca y tienes la seguridad y la tecnología ni se diga, o sea, la pantalla reacciona mucho más rápido que una pantalla de Versa, de Río, o sea, tiene detalles así como de, de, este, para poderlo llevar a cierta velocidad, o sea, ya trae como más tecnología que, que los otros, ¿no? Sí, de hecho, el Kia Río, aunque es un vehículo, pues, muy buscado y muy comprado por muchas personas, déjenme decirle, señor, escuchas, que no es el favorito en la Latin, en carne, es una, es una falla terrible en algunos detallitos, por ejemplo, que salió reprobado en el tema de, de, de un choque, ¿no?, centralizado, sobre todo en el pasajero para, en donde la han ubicado a los niños, ¿no?, no traía anclajes de Isofix, en esta, en esta prueba que se le hicieron, y algunos cinturones no cuentan con los tres puntas, los tres puntos que tienen estos cinturones para poder pasar esta prueba, entonces, sí fue reprobadísimo, entonces, sí es muy buen vehículo en el tema motriz, pero, para mí siempre, lo he dicho, el tema de seguridad también no hay que dejarlo de lado, y siempre, siempre volvió a ver esa parte de la persona que busca, pues, estar bien con la familia dentro del auto, ¿estás de acuerdo? Así es, sí, o sea, depende si es un auto que vas a usar familiar, donde vas a llevar a tu niño, probablemente no sea la mejor opción en cuanto a seguridad, ¿no? Así es. Y pues, bueno, estábamos platicando, estábamos platicando de los autos eléctricos, y justamente, empezamos a ver lo del e-tron, ¿no? Que es el, este concepto de carro tipo off-road que sacó Audi, o sea, reveló el RSQ e-tron, que es, o sea, se ve ahí, ya la verdad, me encantó, se me hace muy bonito, o sea, realmente es algo diferente, algo único, digo, sigue siendo un prototipo, pero ya lo veo más como un racer, ¿sabes? O sea, se ve así como muy, muy off-road. Sí, se ve muy interesante, y aunque puedo decir que Audi para mí también es una marca, pues, sí me agrada, tiene, siempre ha tenido esos detalles muy, muy elegantes, y pues, y con este nuevo diseño, creo que, pues, va a causar buena polémica, ¿eh? Va a estar, va a estar interesante verlo. Así es, digo, es impulsado por energía eléctrica, entonces, pues al final es un off-road eléctrico, ¿no? O sea, entonces, pues es un brinco también grande para Audi, creo que Audi ya también ha sacado, por ejemplo, la camioneta, la e-tron, es una belleza, ¿eh? O sea, yo la he visto en la calle, y bueno, ya de hecho, ya las ves más, o sea, ya es algo más cercano a ti, pero una belleza, o sea, la parrilla lo lograron, ¿te acuerdas que siempre hablamos de las parrillas, de cómo no lo logran? Sí, está increíble, y de hecho, el color que están manejando, como el promocional, que es un azul de esta camioneta, está increíble también, está muy bonito, se ve muy elegante, tiene esos toques, pues, pues, como es Audi, esos toques muy, muy detallistas. Así es, así es, Oliver, pues, no sé, si tuviera que apostar por alguna marca que va a empezar con los eléctricos, ¿cuál sería? O sea, de hecho, contéstenos esta pregunta, me interesaría saber su opinión, al 3318807641, ¿qué marca de autos creen que va a ser la mejor en cuanto a eléctricos? Entonces, contéstenos esta pregunta, nos vamos a ir a un corte al canal continental, perdón, y escuchamos sus respuestas. Amigos, y estamos en el mejor programa de autos de regreso, ¿sí o no, Oliver? El mejor. Oiga, no le voy a cambiar nunca a este programa, porque me va a hacer llorar. Así es, no le cambien a este programa, que ya sé que se cansan de escucharlo, pero el mejor programa de autos, donde les podemos recomendar qué auto van a comprar, de hecho, nos pueden hacer las preguntas, nosotros nos vamos a encargar de darles la mejor opción, con nuestro conocimiento, y también con nuestra experiencia, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Ana, es que es que es bien importante mencionarles, nosotros hacemos cosas diferentes, esa es la parte, salimos un poquito de la monotonía del cómo hacer un programa de coches, nosotros lo hacemos más divertido, ¿no? Así es, cien por ciento, este, digo, nos gusta hacer dinámicas, de hecho, este, creo que la dinámica que más me ha gustado es la de, que mandaron las fotos de sus autos, a ver si estaban limpios, si no estaban limpios, que por cierto ya, no sé si el ganador sí se acercó contigo para lo de la lavada de su auto. Ah, mira, sí se acercaron, pero te voy a decir una cosa, se acercaron súper tardísimo, súper tardísimo, me pasaron acá el dato de los de ventas digitales, o sea, se reportó uno dentro de después de 22 días, este, otro se reportó dentro de unos 15 días, después me dejaron como que en espera de ver cuándo iban a hacer su lavada, entonces, pues toda, toda promoción tiene una vigencia, ¿estás de acuerdo? Así es, de hecho ahorita están mandando sus fotos de las calcas, para una cena en lo de dardo, ¿no? Entonces igual para que sigan mandando sus fotos, para que se ganen esta cena, ¿no? Venga, que nos inviten, estaría padre grosilitar, me echar ahí un cortecito, fíjate, yo ya he ido a ese restaurante, es muy sabroso, ¿eh? ¿Sí? Es de comida uruguaya, ¿no? Estaba escuchando. Sí, muy ricos cortes, y el ambiente está a todo dar, siempre hay ahí, hay música en vivo y todo el rollo, está agradable, está muy rico, lo recomendamos a todo dar. Así es, y pues bueno, tenemos una pregunta de Salvador Sánchez, nos pone, buen día, soy Salvador, y me gustaría su opinión, ¿qué sería mejor, un Cawit de Renault o un Fiat Mobi? Ambos en sus versiones intermedias. Realmente ambas, pues al final son del mismo segmento, son muy buenas, yo sí me voy 100% por la Renault Cawit, por la nueva versión que acaban de sacar, que una chulada, o sea, en interiores, exteriores, la verdad es que yo me voy 100% por el Cawit. Yo también, aunque sé que el señor Chava es el salvador, iba a comprarse un vehículo muy interesante, no te creas, yo creo que sí me quedaría también con el Renault, es muy buena oportunidad, amigo, si tienes el dinero, gástatelo en eso, gástatelo, y nos invitas a darle el remoje. Así es, de hecho, en cuanto a seguridad, creo que está mejor calificada, bueno, no creo, está mejor calificada el Renault Cawit que el Fiat Mobi, entonces, digo, ahí tienes un punto a favor del Cawit, y por otro lado, también depende mucho de tus gustos, ¿no? O sea, de la estética del auto, son un poco diferentes ambas, entonces, creo que es importante que también vayas a manejarlos, y manejes la versión que te vayas a comprar, para ver cómo lo sientes tú, ¿no? personalmente. Sí, ahí también aplica mucho un gusto se romper, como bien dices, porque a mí no me encanta el móvil, no me gusta tanto, la verdad. Así es. De hecho, también por acá nos mandan otro mensajito, David García Castañeda, buen día, me podrían dar su opinión de la T-Cross Comfort Line 2021. ¿Tú qué opinas, Oliver? De la Comfort Line T-Cross, fíjate que, híjole, no soy muy fan, pero he escuchado muy buenos comentarios de ella, son vehículos muy buenos, en el plan de, pues, movilidad, extrema, de lo que quieras, o sea, sabemos que es un vehículo hecho para ciudad, para trabajo, para todo esto, entonces, yo creo que sería una muy buena opción, estaría padre saber si tienes otra en mente, para ver si la quieres comparar con otra cosa, para poderte ayudar y tomar una buena decisión, porque, en lo muy personal, sí, yo sí me iría por ella, pero me gustaría ver más opciones. Yo sigo teniendo la misma opinión que tengo con respecto a Volkswagen en general, la T-Cross se me hizo muy bonita estéticamente, se me hizo muy buena, se me hizo una SUV que llega a competir en el mercado bastante bien, lo único que le veo el pero son los interiores en cuanto a los sistemas de tecnologías, más bien, o sea, en el centro de consola, la pantalla, recuerda, bueno, yo en lo personal, Volkswagen, este, no sé, como que le fallan mucho, ¿no?, en los interiores y sobre todo en la tecnología así de la pantalla, que es un poquito retrasada y así. Sí, y por eso les digo, no soy tan fan porque son muy delicados, o sea, ya nos decíamos cuando fue este, Gabo, ¿no?, donde, pues, incluso, llegan a verse muy delicados en el tema de botoncitos, que se rompen ciertas cosas, pero esto es historia de Volkswagen de hace muchos años, y no soy tan fan de este vehículo porque yo tengo también un crossover, donde, pues, yo me enfoqué por este, aunque ya es un poco más viejito, pero si me hubiera la oportunidad de volver a escoger una nueva HR-V contra un Comfort Line de T-Cross, probablemente me vuelva a comprar otra vez una HR-V. Yo en lo personal ya sí me voy por la T-Cross, o sea, te repito, Volkswagen se me hace muy bueno en general, los frenos ABS, bolsas de aire, se me hace muy bueno, simplemente como que me molesta que la tecnología que traen es un poquito retrasada, ¿no?, o sea, como las pantallas y todos esos detalles, pero de ahí en más, este, yo, yo aporto, o sea, sí apuesto por esa. Que se la compre, que nos invite a manejarla. Nos ponen, buenos días, saludos, soy Noé, hoy utilicé taxi y me sorprendió la amplitud del Mirage, 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 perdón, G4 Sedan, que me trasladó y no se me hizo burrito, ¿cuál es su opinión? ¿Sería buen coche para mi esposa? Estupendo. Sí. Totalmente. Sí, digo, yo también, Mitsubishi al final no soy tan fan de la marca, pero empiezan a sacar vehículos que realmente empiezan a competir en el mercado, ¿no? O sea, como que ya llaman más la atención y ya lo ves un poquito más seguido. Sí, de hecho, hay muchas personas cuando, no sé si recuerdes, la semana pasada hicimos, o hace 15 días hicimos una dinámica donde la misma gente hacía sus comentarios referente a algunas otras marcas y este, específicamente, este salió como que con muy buenos puntos y comentarios, sobre todo para aquellos que usan pues el taxi de plataformas, ¿no? Que es muy amplio, cómodo, ahorrador, lo que es, ¿no? Totalmente citadino. Totalmente citadino, así es. Después también aquí tenemos a el arquitecto Paul Cacelin. Este, hola, buen día, gran programa. Recomiendan una Dodge Journey RT 2010, sería para mi esposa e hijos, y como en qué precio andará, si saben. ¿Tú qué piensas de la Journey, ¿eh? Fíjate que, para mí, ya fue. O sea, es un vehículo muy espacioso, un vehículo que tiene, en esta época de Journey, tiene, tiene monedas interesantes, ¿no? Trae su, su heladerita en la, en la guanterita, este, trae cositas que llamaban la atención cuando, cuando nace Journey. Sin embargo, Journey viene a, acaparar, muy, eh, el tema de diseños, los está haciendo muy interesantes, pero, ay, como que, Dodge para mí no ha sido como que me haya, me ha marcado demasiado, así como decir, sí, cómpratela, preferirá otra opción de, de vehículo, porque no, no, no lo acaparo mucho en el tema de suspensión, no lo acaparo mucho en el tema, transmisión, no son los grandes autos para lo muy personal, eh, por eso no, no, es muy bonito el diseño, pero no solo es el diseño, tú no sabes a nada, y son cosas que también. Sí, claro, aunque fíjate que, que la Journey 2010, o sea, al final, eh, del año que estamos hablando, el precio ronda entre los 110, 130 mil pesos, y realmente para el, para el precio que es, creo que es muy buena, mini SUV para familiar, ¿no? O sea, realmente sí, yo sí la recomendaría, sobre todo por el, el precio, digo, también nos podrías dar el precio que estás, este, más o menos tentado como a comprar, así que, ya de ahí nosotros partimos a, a darte otras opciones, ¿no? Pero por lo pronto, ¿qué opino? O sea, realmente es buena, este, y para mover a los, a los hijos, o sea, que es una, es una familiar, también considero que es muy buena. Sí, es una palancita de gasolina, eh, es buena, pero, habría nada más que revisar, por el año modelo que es, pues, hacerle una buena, una buena análisis mecánico, con el mecánico de su confianza, que todo esté en perfecto estado, para poderse la llevar, porque si ya, eh, esos años, ¿no? Sí, hemos platicado justamente de esos temas, ¿no? De, de los temas de, cuando compras un vehículo, es importante revisar realmente cómo viene, y que no, te dé entre comillas pena, de decir, bueno, o sea, lo compro, pero, estoy como que dudándole, mejor llévalo directamente al taller, pruébalo, realmente, que te digan, lo, los servicios que se le han hecho, todo, 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 ya para que tú puedas saber, si está en buenas condiciones, o no. Sí, aparte, el kilometraje también llega a ser una falacia, o sea, sabemos que hoy día todo es manipulable, y, no hay mejor manos expertas, que el, el mecánico de tu confianza, no hay que irnos siempre por, ah, es que tiene muy poquitos kilómetros, y eso que te asegura que sea verdad, ¿no? Totalmente. Sí, es importante que tomes en cuenta, un buen mecánico de toda tu confianza. Totalmente. Oye, Oliver, me gustaría, eh, que empezáramos como a, también a recomendar las camionetas usadas, ¿no? Porque ahorita que preguntan, también por otro lado, eh, empiezas a encontrar joyas, ¿no? O sea, realmente cuando, cuando buscas una camioneta usada, hay veces que encuentras joyas que, o sea, si, si buscas bien en páginas, en Mercado Libre, en muchos, en muchos sitios, o incluso en seminuevos, pues encuentras joyas, entonces igual también yo creo que vamos a tener un tema por ahí, con respecto a los autos usados, y cuáles son los que más recomendamos, ¿no? Las 10 mejores camionetas usadas, y los 10 mejores autos usados, ¿te late? Me parece perfecto. Y, pues bueno, nos vamos a una canción, ¿no, Oliver? Venga, hay que echarle, ¿cuál sigue? Sigue, Message in a Bottle, de Police. Esa es muy buena rola, ¡vámonos, Machain! Amigos, y estamos de regreso aquí en el mejor programa de autos, Oliver, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por sintonizarnos, sabadito rico, ya se acabó el mes de julio, Naravicar, se acabó, y se acabó. Oye, sí es cierto, ya estamos a 31. Bienvenido a Guadalajara, Houston. Qué rápido, ¿no? Sí, hombre, está, está divertido esta, esta etapa de rapidez en el planeta. Se nos fue el año ya. Así es. Tanto meme hoy del mes de julio, ¿ah? Qué tanto meme, pobrecito el cantante Julio Iglesias estuvo muy famoso en las redes sociales. Oye, sí, y ya llevamos un año con, o sea, más de un año con pandemia, imagínate. Ah, sí, ya, y acostúmrate que esto va a ser para toda la vida, nos vamos a tener que enseñar a vivir con este dicho. Totalmente. Oye, ¿has escuchado hablar de Mateo Driver, Oliver? ¿Mateo Driver? Ajá. Te quiero platicar que Mateo Driver es un niño de cinco años, que es, ya, o sea, bueno, es piloto al final, este, maneja muy bien, o sea, al nivel que, que es este, embajador de la Fórmula 1 aquí en, en México. Órale, estoy aquí ahorita, eh, metiéndome en las redes, si es correcto, es, el pequeño cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, en las que se le conoce como Mateo Driver. No, y es que. Todo, todo una dinamita en la red. Pero es impresionante, o sea, es este, es un niño, o sea, es un niño, y maneja demasiado bien. A mí me tocó conocerlo en PASTEG, este, en PASTEG el evento al que fui de vehículos, ¿te acuerdas? Ajá, claro. ahí, en el, en el, en donde van a correr, perdón, salió un 720, salió un Senna, y salieron varios carros que, muy, muy padres, pero en eso salió Mateo con su kart, una belleza, así neta, un niño de cinco años y manejaba muy bien, manejó mejor que muchos de los que subieron, y con autos, o sea, imagínate. Sí, no creo, sí, no creo. Es impresionante, para que vayan a, a investigar un poquito de Mateo, y vean, porque su sueño, es llegar a la Fórmula 1, en el equipo de Red Bull, entonces, yo, estoy segura que lo va a lograr. Su papá se llama Pepe Montaño, y dice, quien al, él ha competido en Náscar México, y es, es su padre, ¿no? Y lo acompaña constantemente a, a Mateo a, a, a vivir todas estas experiencias. Así es. Y, no me imagino que este, este muchacho, Mateo, vaya a tener un gran futuro en, 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 en el mundo de los autos, ¿eh? Pero bastante, bastante, o sea, y, y como mexicano, qué padre, o sea, qué padre que llegue un punto en donde su, pere ya a, a Pedro Rodríguez, a Checo Pérez, que realmente, porque es un, es un talento innato, o sea, está impresionante. Ya sé, en la carrera de mañana, también hablando del señor Checo Pérez, va a estar. Oye, sí es cierto, que va a salir en cuarto, ¿no? Estabas platicando ahorita. En cuarto lugar, sale Checo Pérez, va a estar en la post position, el señor Hamilton, que hijo de su, hizo una, una, una gran, mira, para muchos fans de, de Hamilton, va a decir que es un, un dios y muy inteligente, la estrategia que hizo ahorita en la, en la calificación, en la cual, en la tercera, donde se definía ya la, la parrilla de salida, y, y así para, no sé, les el cuento muy largo, señores radioescuchas, el señor Hamilton, lo que hizo fue, salir desde los boxes, hacia, pues, a, a hacer su circuito de prueba, pero salió con, pues, dos minutos, antes de que terminara este circuito, de prueba, bueno, no de pruebas de calificación, y pues, se fue, muy lento la Gaby, se fue lentísimo, y traía atrás de él, a Max Verstappen, traía atrás de él, a Checo Pérez, traía atrás de Checo Pérez, a Gasly, y este señor, se fue tan despacito, a iniciar en, en la línea de meta, en los últimos segundos, si quiero decirlo así, para poder salir, a hacer la, la, la calificación, y pues, fue tan, tan buena su estrategia, que, no permitió que Checo Pérez, hiciera su, su última, calificación, entonces, él se queda con la pole position, y, en segundo lugar, está el señor Botas, y en el tercer lugar, se queda, Max Verstappen, y en el cuarto lugar, se queda Checo Pérez, en la parrilla de salida, vamos a ver, qué pasa el día de mañana, se esperan muchas cosas, ya la rivalidad que existe, entre los dos, es muy poderosa, y creo que ya va a haber, mucho tema de pique, ¿no crees? va a haber así, bastante, bastante, mientos encontrados, por ahí entre los dos, y se, se ve que se, se chocan, tantito, ¿eh? Y sabes qué, eso, la verdad, Oliver, me emociona, sé que, tal vez, espero, esperemos un pique sano, ¿no? O sea, que no sea algo que ya se vaya a cosas mayores, pero realmente ese pique a mí me emociona, ¿sabes? O sea, me emociona porque, ahora ves la carrera como con ese, esa adrenalina, ¿no? Sí, claro, y mira, estos, estos pilotos, hablando de, de, de Hamilton y Max Verstappen, pues, se traen con ganas, porque, pues, creo yo, y digo, yo antes era Chico Mercedes, hasta que llegó Chico Pérez a Red Bull, ¿no? Pero, sí, de verdad, es de que Max Verstappen, en Red Bull, sí merece, ya tener, pues, digo, tiene el mejor, eh, auto de la temporada, bien lo decía también Rezuna Cuesta, la semana pasada, con le mandamos muchos saludos, y, y creo que es importante mencionar que Red Bull trae ahorita las mejores autos de la temporada, y el no haber permitido que, que Chico haya tenido esta calificación, por esta, yo lo puedo nombrar estrategia inteligente, sí, pero, pues, aquí se habla de todo, yo creo que Chico si hubiera quedado, eh, le hubiera tocado salir en un tercer lugar, en, en esta línea de, eh, parrilla de salida, perdón, pero va a estar muy buena mañana, así que, hay que, no hay que perdérsela a esta carrera. Así es, y, por acá tenemos a Mark, que nos pone, hola, buen día, saludos, ¿qué Sedan recomiendan con un presupuesto de doscientos cincuenta mil, ya sea nuevo o semi nuevo? Eh, fíjate que, depende mucho también para qué lo vas a usar, me imagino que Sedan sería como para más tu movimiento, nobilidad, obviamente no de carga, obviamente no de que, este, de familia o así, y, pues, bueno, dentro de eso, yo creo que se encuentran, está el Honda Civic 2016, yo, en lo personal, es una generación que se me hace hermosa, es un Sedan muy bueno, y, al final, ya como cambió la generación del Civic a la nueva, la verdad es que, no creas que hay mucha diferencia, o sea, hay diferencia, pero no como, este, como se puede decir, no así que te sorprenda, ¿no? te puede alcanzar, incluso para un, un gran IDF Sedan, eh, de doscientos, trece mil pesos más o menos, no te descapitalizas, puedes seguir moviendo tu dinero en otra cosa, y puedes moverte, pues, en algo, algo sencillo, bajo perfil, y cuidas un poquito tu integridad, tienes buena seguridad, pero, puede ser una opción, ¿no? claro, aunque ahí, ya dependería mucho, ¿no? de las necesidades y todo, o sea, porque, por ejemplo, también está el Mazda 3 2018, y ese todavía entra en el presupuesto, y es muy buen Sedan también, ¿no? o sea, digo, es ese, por ejemplo, contra el Hyundai i10, yo me iría mil veces más por el, por el Mazda 3, ¿no? hay que preguntarle, ¿cómo, cómo dices que se llama, Magdalene? dame un segundo, Mark. Mark, estaría padrísimo que nos mandaras tu top 5, ¿cuáles son los 5 coches que te pueden gustar? y ahorita te decimos, ¿por cuánto vayas si nos manejas este late? así es, bueno, yo en lo personal te digo, el Mazda 3 2018, un Honda Civic 2016, y ya irte por, por carros de agencia, ¿no? que están en 250, que no son tan de, entre comillas, alta gama, pero, ya entran como, 2021, y son muy buenas opciones, ¿no? con 250 mil, a nadie le puede, le, se compra una de son, ¿eh? sí, claro, claro, 250 mil es un presupuesto muy bueno, entonces al final depende mucho de, qué es lo que quieres, cuánto tiempo lo vas a tener, etc, ¿no? así es, este, aquí también tenemos a Noé que nos pone, le sugiero hablar de refacciones, las marcas de mejor calidad, totalmente de acuerdo, de hecho, yo creo que nos vamos a, a tener un programa específico para los seminuevos, para los carros que vas a comprar, y dentro de esto vamos a hablar de refacciones, y de las marcas de mejor calidad, ¿no? estaría bueno, claro, sí, 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 oye Oliver, y se me está pasando el tiempo, nos vamos a una cancioncita, es, es una rola muy buena, es una rola que pudiese decir que no es tan conocida, el señor Van Halen, pero puede ser fabulosa para los conocedores, y tú se hace llamar I Wait. Oliver, tenemos muchas preguntas por aquí, este, sobre todo de, de qué auto preferimos, entonces, pues bueno, voy sacando una por una, ¿sale? Venga, adelante. justamente nos contesta la persona Mark, que nos preguntó del sedán de 250 mil, que solo había pensado en algo seminuevo, como un Peugeot 301, pero el Mazda 3 2018 no le suena bien, nos agradece, igual, también te recomendamos, depende mucho, también si te puedes comprar un 2021, tal vez no de esa gama, pues también estaría bien, ¿no? porque tienes un carro completamente nuevo. Así es. Y después aquí nos contesta, el número con terminación 5422, el Mazda 3 tiene bonita estética, pero son malos en seguridad, no tienen parachoques traseros, solo la facial, considerando el precio en seguridad, me parece malo, nos comenta que iría por un Ford Fiesta, que lo puedes encontrar con quemacocos, y Ford son buenos motores. Fíjate que ahí difiero un poco, en que Ford sean buenos motores, porque justamente yo tengo un Ford Fiesta, y digo, con el problema, ahorita el EcoBoost es muy bueno, ¿no? El motor que está manejando Ford, pero el motor anterior, antes de que hicieran este cambio, yo a los 80 mil kilómetros, empezaba a batallar, ¿sabes? O sea, empezaba a batallar, sobre todo los que eran, transmisión automática, o bueno, son transmisión automática, ahorita la verdad es que, si sería completamente nuevo de agencia 2021, te lo recomiendo 100%, creo que están en 260 mil pesos. Sí, y también sabes que, Ana Gaby, Ford, como tal, en algunos seranes, por allá de los años, que habrán sido como de 14, 15, más o menos, estuvieron batallando también, constantemente, en la suspensión, no fue muy, muy bien visto, pero fue en aquella época, cuando yo trabajé en aquel tiempo, en una armadora de autos, pues me dediqué a analizar demasiado la competencia, y esto fue el, como el talón de Aquiles, en aquellos años de Ford, pero, si son buenos autos, igual, congenio contigo, si se pudiese comprar algo más nuevo, es como todo, sabemos que si es un vehículo ya, pues con sus años de uso, pues vamos a encontrar algunas deficiencias, no quiero decir que sea un mal vehículo, probablemente, este compañero que nos está platicando su experiencia, Juan, le agradezco y le mando un abrazo, creo que es, es valorable, para nuestros amigos, la discuchas, que una persona, yo, nos platique su experiencia, pero también, es, es bueno saber, que si es un auto ya cansado, hay que darle una revisada, de todos los sentidos. Así es, oye, tenemos otra por acá, que la verdad es que me, me interesó bastante, la tenemos en Twitter, hoy, ahorita no la encuentro, no la alcanzo a leer, pero nos platicaba, Quique, con respecto a que, él considera que el eléctrico, es bueno, ¿no? O sea, que al final empiezan a sacar, este, cosas buenas, y como tienes, el torque, y tienes lo mejor, en cuanto a velocidad, porque ya realmente, se está enfocando bastante, el electric, o sea, los carros eléctricos, en, en, tener una mejor velocidad máxima, pues al final, este, él opina que es algo bueno, solamente lo único que extrañaría, serían las transmisiones manuales. Sí, de hecho, aquí estoy viendo el tuit, me, me etiquetó, ahí en Oliver Espino, la pone aquí, eh, siendo realistas, una gran velocidad constante, no es necesaria en la vida real, y todos los eléctricos, pueden alcanzar, mantener velocidades promedio, entre los 100 kilómetros por hora, entonces, realmente son mejores para la vida real, es correcto, y ahí consejo contigo, Quique, sin embargo, entendamos un poco que hay personas, que a lo mejor no, no soy yo, ni eres tú, pero hay personas que todavía viven esa experiencia, que quieren más de 100 kilómetros por hora, pero sabemos que, que en una ciudad como esta, en esta gran Guadalajara, pues hay, hay complicaciones viales, que no nos permiten llegar a más, de 100 kilómetros por hora, al menos tengamos que salir de la ciudad, para poder, eh, manipular nuestros coches, entonces, y en las transmisiones manuales, por supuesto, que se va a extrañar muchísimo, esa sensación de, de agresión, ¿no? No, y yo concuerdo bastante con Quique, porque al final, nosotros hablamos como amantes de autos, y nosotros hablamos como, alguien que va a ir a correr un auto, a una pista, nosotros hablamos de, un cuarto de milla, nosotros hablamos de esa pasión, pero un auto está para transportarte, como les dije hace, hace unos minutos, del punto A, al punto B, y realmente, tener un auto eléctrico, para, para todos en general, es muy bueno, porque al final, no tiene la, no tiene problemas, o sea, realmente, estamos en esa evolución, y va a tener que pasar, pero claro que estamos esperando, que alguna marca, haga esa magia, en donde nos pueda, como, acaparar los ojos, y decir, guau, salió este modelo eléctrico, guau, ¿sabes? O sea, y lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo, porque ya están sacando modelos, como el, como el Cuanice Gemera, que fuimos a ver, que realmente, son tres motores eléctricos, y un motor de solamente, tres cilindros, entonces, digo, ahí empieza, ese detalle, en donde las marcas, digo, y a mí me gusta, porque siento que van a empezar a pelearse, ¿no? Van a empezar a pelearse, por el primer lugar, en cuanto a deportivos, por el primer lugar, en cuanto a transporte, entonces, pues ya empiezan, si ya están sacando, off-roads eléctricos, creo yo que, que pues para allá vamos, ¿no? No, pero que volamos, así de rápido. Y nos pone, también el número, con terminación, 5022, buen día, excelente programa, me gustaría saber su recomendación, para comprar un auto usado, con presupuesto de 180, máximo 200 mil pesos, me gustan los siguientes, Corolla, Civic, HR-V, Accord, Camry, y por último, ¿qué tal un Sentra? Entiendo que por mi presupuesto, tendría que acoplarme a modelos más viejos, según cada modelo, eso busque la versión más equipada posible, gracias. Saludos, amigo, con terminación, 5022. Sí, la verdad es que sí es cierto, hay veces que con ese presupuesto, dices, bueno, o sea, igual y uno usado, pero también depende qué tan usado, y qué tan viejo, porque, digo, si no es tan bueno en cuanto a la seguridad, y en cuanto que ya tiene mucho kilometraje, pues a veces es mejor optar por uno nuevo, y tal vez no de esa gama, ¿no? Ajá, De hecho, creo que dentro de ese presupuesto, entra el Fiat 500, por ejemplo, el 2015, ahí, por ejemplo, a mí me gusta bastante, ¿no? Antigo, también depende bastante para qué lo necesites, si nada más te vas a estar transportando al trabajo, si realmente es para uso diario, o si es no tan uso diario, entonces. Estoy en sinfín, o sea, es una muy buena cantidad de dinero, y puedes hacer dos cosas, te lo voy a hablar como un consultor de ventas, como una persona que te pueda asesorar para comprar la mejor opción, puedes partir tu dinero por mitad, ubica tu dinero en una parte del negocio, y la otra mitad la puedes aportar a un atractivo enganche, que no te puedas descapitalizar, y puedas seguir manteniendo el gusto que tú quieres en la movilidad, si quieres pagar algo de contado, porque no te gusta beber, hay un montón, hay un sinfín, podría decir ahorita, desde un modelo de Spark clásico, te podría decir incluso de un beat, te podría decir de un Fiat Mobi, como dijo Anarabi, un Gran y 10, un Chevrolet Aveo, un March, o sea, un Figo, o sea, hay un montón. De hecho, completamente nuevos serían esos, ¿no? O sea, serían el Aveo, el March, el Figo, que son muy buenos autos, el Gol, o sea, ahí podrías ya buscar este, el Mirage, por ejemplo, que son relativamente nuevos, del 2019 al 2021, o ya te podrías ir un poco más a buscar como el Fiat 500, como un Ibiza, tal vez 2015, un Mazda 2, 2016, un Civic 2017 te alcanza también, puede ser un Coupé, también muy bonito, yo tuve uno de esos interesantes, pero ya en aquel tiempo a mí me costó 250 mil pesos, pero ahorita ya es una, pero insisto, son autos que ya están cansados, hay que hacerles una muy buena previa revisión mecánica, porque no sabemos que puede encontrarse el que vaya a comprar. Ahora, dentro de los que nos pusiste ahí, yo te recomendaría, por ejemplo, el Civic con el 2017, es muy, muy buena opción. Sí, perfecta opción, también yo opino lo mismo. Y, Oliver, nos vamos a una canción. Échale, ¿cuál sigue? No sé cuál canción sigue, pero tú sabes. es mi favorita, si esa me gusta porque hay una banda muy buena a tributo que se hace llamar Mr. Clocks, síganos en las redes sociales como Mr. Clocks Oficial, estos chavos están tocando esta rola que se llama It You Live Me Now de Chicago, cual se la recomiendo, y también se la voy a dedicar a mi carnalazo el señor Bachain, porque recuerdo que esta canción, si mal no recuerdo, fue cuando nos conocimos Omar Bachain, así, ¿no? pero fue cuando estuve en tu programa, en tu programa de conexión, y pusimos esta rola. Y queremos escucharla. Y estamos de regreso en el mejor programa de autos, ya se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan siete minutitos, son las 11.53 de la mañana, aquí en el 91.5 FM, justamente vamos a contestar las últimas preguntitas, lo que alcancemos, tenemos a Jesús Venegas, pone, Gaby, yo tengo mi beat Hatchback 2019, y tengo dudas si cambiarlo por un Swift, ya que salgo seguido a carretera, y mi beat me ha respondido muy bien, ¿qué me recomiendan? Me pone Gaby, perdón, salí por un momento de mi oficina, no escuché si pasó ya mi pregunta, así que estás justo a tiempo de escuchar la pregunta, bueno, más bien la respuesta, fíjate que yo en lo personal, el beat Hatchback se me hace muy buen vehículo, porque es de los más económicos, pero si tienes la oportunidad de cambiarlo por un Suzuki Swift, yo lo haría, porque realmente estás dando un paso, o sea, el beat Hatchback es una gama más abajo que el Swift, el Swift te va a ayudar bastante, sobre todo si sales seguido a carretera. Es correcto. Creo que eso sí, en salidas a carreteras, el Swift va a ser mucho mejor que el beat, mil veces, porque es más estabilidad, así es, tiene más desempeño, el beat obviamente es un auto muy citadino, que puedes caber literal en donde sea, entonces pues ahí tiene pros y contras, pero si sales y llega a carretera, yo te recomendaría más el Swift. Y también tenemos otra pregunta, por acá, por acá, por acá, tenemos a Paco, que nos pone saludos, le entro al sorteo de lavado de auto, así saludo al amigo Oliver, Paco Coronel, mínimo conocer los autos. Un abrazo amigo. Tenemos también otra pregunta por aquí Oliver, buen día, felicidades por el programa, su nombre es Eric García, y cada cuándo recomiendan cambiar o revisar la banda de distribución de un auto. ¿Cómo estás Eric? Te mando un abrazo amigo mío, espero que estés bien. Mira, todo depende muchísimo el uso que tú le des a tu coche. Comúnmente cada uno de los autos merece una revisión. Sabemos que hay muchos vehículos que ya no utilizan una banda de distribución. Ojo, ese es el punto número uno, ya mayormente todos los autos utilizan cadena de distribución, cuál es diferente, la cadena no se reemplaza, la cadena está fija y se acabó. Si se llega a trozar la cadena, pues puede ser por algún impacto, puede ser por algún ejercimiento de fuerza extrema y se va a reventar, pero eso es uno en un millón, ¿no? Que puede suceder. En el caso de las bandas, hace muchos años era muy común que estas correas, también llamadas así en el ámbito técnico, tuvieran que cambiarse en intervalos, fíjate bien, inferiores a los 90 mil kilómetros. Pero ahora, incluso los autos deportivos, hablando de Ferraris, Porsches, etcétera, estas correas las están cambiando cada 40 mil. Pero bueno, la observación es muy importante que tú me digas, ok, vamos a ver qué auto tienes, qué es lo que notas en el auto, porque comúnmente las revisiones se hacen cada 100 mil kilómetros de esta banda de distribución, es lo estándar, es lo más común. Pero hay que ver qué vehículo tienes, para qué lo utilizas, qué es lo que has notado en el funcionamiento, y si vale la pena cambiarlo. Pero comúnmente se hacen entre los 90 y 100 mil kilómetros cuando se hace una revisión de esta banda. Oye Oliver, aquí nos están poniendo, este, Luis Alonso nos pone en participo lavado de autos. Todavía no estamos haciendo el concurso, ese fue un concurso que ya había pasado, pero lo volvemos a hacer, ¿no? Igual en la siguiente, en el siguiente sábado hacemos una dinámica especial, para ver. Muy bien, vamos haciendo una dinámica para el próximo sábado, déjenme pensar una dinámica divertida, para poder interactuar con todos ustedes, y bueno, que Tugarash Car Wash sea partícipe de esta emblemática, este, controversia virtual, porque bueno, la vez pasada no nos está tan bien, pero estaría divertido hacer una, pues, un par de, un par de regalitos por ahí, vamos a hacer algo divertido, y sigan a Tugarash Car Wash, que la verdad, dejan los carros, no porque yo trabaje ahí, pero sí se, a mí más ahorita en tiempo de lluvia, así es, también tenemos al arquitecto Paul, que pone, gracias por sus acertadas observaciones, saludos, me encanta leer este tipo de mensajes, y me gusta que los podamos apoyar, también tenemos a Jesús Venegas, que pone, excelente, muchas gracias, entonces sí lo va a cambiar por el Swift, también tenemos otra pregunta de Edgar Salcedo, que es un tema muy extenso, perdón, que vamos a tomar después, pero aún así te vamos a contestar de manera resumida, pone, buen día, ¿qué opinión tienen sobre los carros con motor diésel? ¿tienen ventajas? Tienen ventajas porque el combustible es más barato, porque es menos consumo, porque tiene mejor desempeño un motor diésel, el problema principal de ahorita es que el dióxido de nitrógeno del diésel es muy nocivo, o sea, para la salud, entonces ahorita están teniendo como problemas con eso los autos diésel, y aparte ahorita mencionas que es algo barato, pero casi casi están igual, la gasolina y el diésel actualmente, casi están ya llegando a los mismos precios. Digo, ahí también le digo que es un tema muy extenso porque entran los mitos, entran lo que son las realidades tal cual, porque luego mucha gente como que empieza a hacer los mitos, ¿será cierto que si es mejor, no es mejor, si daña, no daña? Y entra Jordis. Gracias, yo vengo a robarles antes de despedirnos porque ya estamos en el límite de tiempo, ya aquí Omar Machain me ayudó a sacar a la persona ganadora de la comida en lo de dardo y de los artículos profumacionales de Zona 3, muchas felicidades a Jesús Venegas, y gracias a todos los que participaron para, pues se anotaron para participar en estos premios que tenemos para ustedes, en estos regalos que tenemos para ustedes, les agradezco de corazón, gracias por dejarme robarles el celular, le escribo directamente a Jesús Venegas para decirle cómo hay que venir a recoger sus premios. Pues muchas gracias Jordis, muy padre que se lo ganó Jesús Venegas, justamente fue la persona que preguntó del Swift, entonces pues bueno, ojalá vayas a cenar en tu nuevo Suzuki Swift. Y pues bueno, ya estamos al final del programa, nos encanta estar con ustedes, dejamos nuestras redes sociales para cualquier duda, yo estoy como Ana Gaby Cars en todas las redes sociales. Y yo estoy como Oliver Espinola, y muchísimas gracias por habernos escuchado hoy sábado, el punto de las 10 de la mañana, lo esperamos en el que sigue. Adiós. Así que, ¡Amenos! Adiós. 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 Gracias.